Estamos precisamente hablando del billete de 100 bolivianos, es que este se lanzó esta jornada y está en circulación junto con los otros billetes, pero tiene algunas características que hay que conocer, por ejemplo, los personajes que en billetes de 100 bolivianos vamos a encontrar las medidas de seguridad y todo aquello. Hoy está con nosotros Luis Alcedo, analista del Banco Central de Bolivia, es un gusto que nos acompañe Luis, bienvenido, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación y pues complacido de explicar y de informar a la población del nuevo billete de 100 bolivianos. Estaba completando casi todos, ¿no? Con ello. De a poco sí. Falta el de 200, nada más. De a poco la familia de billetes, la nueva familia, la primera del Estado, se completa y este es el cuarto corte, falta solamente el de 200, que estimamos se va a lanzar, de acuerdo al cronograma anunciado por el Banco, el próximo abril. Claro, había que tomar en cuenta los meses, ¿no? Sí. A ver, ¿qué características tiene este billete? Bueno, permíteme mostrarte que el billete tiene un similar diseño en cuanto a la posición de los personajes. Este es el de 50 para comparar un poquito. Tenemos los tres personajes, ¿no? En el lado derecho del anverso del billete. En este billete está Juan Azurduy de Padilla, Alejo Calatayud y Antonio José de Sucre. Hay que destacar que Antonio José de Sucre y Juan Azurduy regresan, si se quiere, a nuestros billetes, ¿no? En Bolivia. También se hace un homenaje a la Casa de la Moneda, Potosí, que es pues un edificio emblemático, ¿no? De nuestra historia económica. En el reverso del billete, ¿no? Igual tenemos una composición muy bonita, muy oriental, tal vez vamos a decir, del paisaje. Nos acompañan las cataratas arcoíris que están en el parque Noel Kempner Mercado, la paraba azul y la flor patujú. Eso en cuanto a las imágenes que acompañan nuestro billete. En cuanto a las medidas de seguridad, tú bien mencionabas que es un tema muy importante para la población, ¿no? Siempre vamos a recomendar que la población mire el billete. ¿Para qué? Para identificar la marca de agua. En la marca de agua vamos a encontrar el rostro de Juan Azurduy de Padilla, un caballo, que es en este caso un elemento que representa a Juan Azurduy de Padilla. El número 100. También el motivo coincidente, que es el valor del corte, que es esta impresión de 100 bolivianos entre el rojo y blanco y en el reverso entre el azul y el blanco. De tal forma que mirando a contraluz, en una ventana o hacia un foco, podemos ver estos dos elementos que son muy importantes, ¿no? También mantenemos las medidas de seguridad en cuanto a las fibrillas de cuatro colores y esta que es muy divertida, ¿no? Que nos permite, si se quiere, mostrar esa impresión continua. Cuando se juntan, ¿no? Y eso está en todos los billetes, ¿no? Exactamente, sí. Esa es la idea de la familia de billetes, mantener en la misma posición, el mismo diseño, el mismo concepto, si se quiere, de las medidas de seguridad. Es importante también saber que la población tiene que tocar el billete, ¿no? El material es especial, no es un papel cualquiera. Y también los relieves que están en los rostros de los personajes, en los textos. Y esto, muy importante, hemos tenido esta mañana la visita de representantes de las personas con discapacidad visual, que nos agradecían mucho porque hemos mantenido esta medida de seguridad y elemento de identificación de los billetes, estas dos barras verticales, y hemos incluido estos cuatro bloques de tres pequeñas líneas diagonales en los bordes izquierdo y derecho del billete, para que ellos también puedan utilizar el billete, ¿no? Pues esa es la forma, ¿no? De hecho, el mecanismo, porque en el de 50 tiene otra, ¿no? Sí, son patrones distintos. En el de 50 tenemos... Son tres. Tres. Tres, ¿no? De cuatro. Acá tenemos cuatro de tres, ¿no? Entonces, la gente con discapacidad fácilmente reconoce estos billetes y, pues, creo que ellos pueden utilizar con toda normalidad. Finalmente, y tal vez lo más importante, inclinando el billete vamos a poder apreciar el hilo de seguridad, el cambio de color del hilo de seguridad, que es de rojo a dorado, ¿no? Y tal vez la medida de seguridad que la población se ha apropiado de una manera muy, muy rápida, que es esta impresión, en este caso de la paraba azul, ¿no? Que tiene no solamente un cambio de color de verde a azul, sino también tiene un efecto de movimiento de una especie de dos círculos que se muevan al inclinar el billete, ¿no? También está, finalmente, la medida de seguridad, la imagen latente, que es igual el valor del corte en este rectángulo rojo. Algo que me llevaba la atención, y eso veíamos en las mismas imágenes, precisamente esto que ya nos hemos acostumbrado, si me permite, por favor, Luis, es esto, ¿no? Y en este caso tiene como un efecto 3D, de profundidad, o sea, es el efecto que nosotros veíamos. Realmente hay muchas medidas de seguridad, ahora las personas ya se toman como referencia esto porque también es un tema complicado de falsificación en determinado momento. Sí, tenemos muchas medidas de seguridad, 10 solamente con los sentidos. Pero de pronto la población a veces va a preferir alguna, y hemos visto que esta es la preferida porque es muy divertida y, como decías muy bien, los efectos para cada billete, estos son billetones, no son verdaderos, si se quiere, igual, son distintos. Entonces, la población se da cuenta muy rápidamente al utilizar los billetes y creemos que es una medida de seguridad también muy novedosa para los países de la región. Hay otros países que tienen una tinta muy similar, pero no es la misma. Esta es una tinta de última generación. Las medidas de seguridad se han trabajado. Ahora, para poner en contexto, recordemos, se ha hecho toda una planificación, un estudio para poder incorporar esa nueva familia de billetes. ¿Era necesario? ¿Ya se tenía mucho tiempo con la anterior? Efectivamente, 31 años de vigencia. Que no se había cambiado. Sí, exactamente. Entonces, pues ya meritaba un cambio. Las recomendaciones en general, o los bancos centrales también, generalmente cambian cada 15 años. Entonces, nos atrasamos un poco, pero creo que valió la pena porque estamos aprovechando de las ventajas y estamos incorporando la última tecnología como para que duren unos buenos años. Sin duda alguna. Ahora, ¿cómo les ha ido en las otras? Porque todavía es el tema de que se termine de circular la antigua serie que se han tenido los otros billetes, porque están a la par en ese sentido. Sí, el mensaje del Banco Central es de que tanto los billetes de la anterior familia, donde está Cecilio en el billete de 10 bolivianos, Pantaleo Andalense en el de 20, Melchor Pérez de Holguín en el de 50 y Gabriel René Moreno siguen vigentes, ¿no? Y para facilitar el uso indistinto de estos billetes, pues hemos mantenido los colores predominantes, de tal forma que la gente por el color fácilmente pueda utilizar ambos billetes. Y, bueno, nosotros esperamos que los billetes de 10, 20 y 50 de a poco, primero cumplan su ciclo de vida normal, ¿no? Estamos hablando de dos años más o menos para un billete de 10, para el billete de 100 un poquito más, porque la gente lo cuida un poco más. Y, bueno, esperamos de que de a poco, si se quiere, los nuevos billetes van a tomar más posición, van a ganar, si se quiere, más mercado. Van a estar más presentes en nuestros bolsillos. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos y, bueno, es importante socializar y conocer las características que tiene el nuevo billete que ya está en circulación. Sí, es decir, finalmente a la población que no se desespere nuevamente, ellos van a ir recibiendo de a poco a través de los cajeros, el Banco Central también va a poder hacer el canje o el fraccionamiento de los billetes con toda normalidad. No se desespere, Luis. Sí. Yo me desesperaba, gracias. Gracias, Luis. Nosotros vamos a una pausa que tendremos el retorno de la misma. Tenemos entrevistas desde los estudios de ABI y a la televisión en Santa Cruz. Hablamos del Sistema Único de Salud. Ya volvemos.